No miré el ring, puta, no miré el ring. ¿Qué tan lejos está? No puedo mirar. ¿En dónde está? En la artillería. Ah bueno, al otro lado va para las vergas. Si, por aquí poco. Ay, que se me desactivaron estas vergas de atrás. Ah, yo no soy ulti. Ahora. La people. Ahí sale ese equipo, creo. A mí me apuntaron. ¿Cómo de acá? ¿Cómo? No. Para la lucha de buen. Por acá hay alguien. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Pues una 9-9. Está bien. Si insiste. Uy, tómalo de un solo tiro. ¿Qué más se necesita? No. 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 No me jodos. El otro man, ¿qué hacer? Por allá. Qué bueno. Por fin. Estás acá está de un tiro. El de la derecha que se está fundiendo acá con he 길ching. Ese está de un tiro, eso. Bien. Qué bueno Santi, que bueno. Tengo mío, tengo mío, tengo mío. En otro escuadro. ¿Tenien? Porque no fue yo el otro güey. ¿Por qué no cogió este de acá? Porque es que no quiero que llegue el otro asfago. Hágale, hágale. Yo le digo si vienen o no. Acá están. ¿Eso no es solo? No sé, pero el hermano tiene morado, obviamente. Tenía la arma equivocada. Está por acá. Se está yendo. Vamos a ver, vamos a ver. Está reviviendo. Vaya si quieres, sea por este man. Vaya, estoy por este man. ¿Por qué man? ¿Por el man muerto o weón? ¡No, no, no! El man se fue a... El man se fue a derviz, el man se fue a derviz. ¡Ah, bueno! Necesito rechargar mi escena. Tenemos que ir andando rapido Vámonos sin review al video una vez A la cajente Tiene algo de la ira, vamos a quedarme Vamos, fallamos, todos los cibotas tiros Fue la pegada, alguien durisimo Fuerte usted malparido, quien te crees Fue la derecha Fue la derecha Si, esperame un segundo a ver si mantiene balas No, nada ¡Ezzy move! Puta el Mirage, no le pegue un tiro Falle todo No, esta un tiro Bueno, no esta un tiro, la verdad Esta un tiro a carrer Todo bien ¡Predón de terraza! Veo, veo, veo Había visto de queso ¡Por fin! Puto backpac, gracias Y me levanto a mi Estoy muertesimo, estoy muertesimo Seguna, segura No juega estas Marica, se llevaron toda la lairamo, no tengo nada El man, el man Ya tengo 120, ¿Cuánto tienes? ¡Cero! No Ya, ahora sigo, no re Listo, ya se me acabó la lairamo Ya se me acabó la lairamo El Storm nos está acá, no? Ya se me han tenido un huevo El Storm nos está acá Ya, weón El Storm El Storm, el Storm El Storm, el Storm, Santi El Storm ¡No! ¿Necesitas shields? No tengo shields Pero mi shield no tenía Pero si tiene shields Si, 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 si Si, si, si Tengo orcos Muy bueno Necesito un poquito de heavy ¿Los mares no me han visto? Yo tengo un huevo Pues no mucho, pero No, no, no estoy muerto Entra a esta casa, entra a esta casa Si no porque había otro equipo en esta dirección, huevo Mira, ya hay light Si, yo se Pero necesito un nice Ahora heavy Estoy relativamente bien No, ya no Te puedo dar heavy a la Creo que no Vamos por este lado, vamos por este lado Puta, pensé que había cogido una granada ¿Por qué no? Tengo que seguir rotando Tengo que seguir rotando La Storm la tenemos en el culo ¡Ese Parfinder! Ese Parfinder Este van a estar roto Este van a estar roto Está muerto es lo que está Este parfinder Y se mantenía a rojo ¿O no? Aparentemente no Aparentemente no ¿Puedo estar muerto? ¿O va a estar muertísimo aquí? ¿O港? ¡Uff! 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 ¡Jesús! Este van a estar golpeando Como un huevo ¡Jesús! ¿Qué sucede? Muerte, pedazos. Muéranse, pedazos. No, más gente, no. La storm viene, la storm viene. Tenemos que movernos por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Tengo arriba, lo tengo arriba. No, 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 no están ahí, no están ahí. Los males están corriendo también. Ok, un equipo allá arriba. Uno tiene azul. ¿Están arriba, arriba? Sí, sí, arriba, arriba. Yo tengo probablemente 99, marica. O sea que no, es que tenga mucha distancia. Close range. Ah, pero mal, no les doy un tiro, weón. Qué asco. ¡Ah! Necesitamos de pronto. No va, weón, qué rico me estoy quemando. Bro, oh, 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 se lo doli mierda. Lo estoy volviendo mierda, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, weón. No acabo de volver, mierda, literalmente. Mierda es mierda, weón. Le han felicitó por mierda, mierda. Es que no se podría agarrar de tanta mierda, literal, tanta mierda, porque nunca he hecho tanta mierda en mi vida, weón. No sé, pero deberíamos seguir rotándose antes. Deberíamos ir al puto círculo. Y me entró granada, weón. No. No sé, pero necesitamos el círculo, círculo. Seguramente va a haber gente como cacorra por allá, peleando por arriba. Ya tenemos nuestro... ¡Juntos, jeje, weón! Debo cambiar el arma, weón. La Spitfire gasta mucho, mucho, weón. ¿Qué arma está usando? La Spitfire, weón. Sí, la Spitfire. Just Spitfire, 99. ¡Qué asco, Spitfire! ¡Veca 99! No hay casi lleno de arriba. Sí. Acá hay heavy. ¡Uh, uh, uh, uh! Y hay un huevo de shield. ¡Marica, papi! ¡Epi, me has pasado por dos mil cosas diferentes! Mira, acá hay gente. ¡Ulti, ulti! No sé, vamos a... No sé. 75, un Revenant. No, igual, devolvámonos, devolvámonos, devolvámonos. Echese un portalazo, echese un portalazo. No, no, no. Este marica se fue a pelear solo, pero porque eres tan bruto. Vamos, vamos, weón. Ya. Más abajo, vamos, weón. Un portal, un portal. Particulo, un lastorm, lastorm, un portal, un portal. Yo me aseguro de matar a ese man. Marica, están, cancámosse ahí. Yo creo que todo es... No importa, no importa, no importa. Corra, corre, corre, corre. Corra, corre. Corra, corre. Obviamente, a ver... ¡Ay, marica, me lo soltó en la cara, weón! ¿Qué me soltó a mí, weón? Yo le voy a hacer una sala, el paypal, la... Uh, uh, hasta mató a la mucha gente, weón. Este man, ¿qué? Me vi, viene por allá, weón. ¿Por qué? ¿Me están apuntando? Atrás, seguramente. Sí. Pero el man está a Flash, creo. Oh, pues yo pegué a Flash. Sí, sí. Allá, yo no Flash. Lo rompí, este man está a Flash. Los manes no tienen nada, weón. No, no, como me mato, weón, no, 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 no. Está acá, está acá, está acá. Ya me bajé a dos. Pero es que me está pegando durísimo esa mierda. No, me también, me va a morir, me va a morir. Sí. No puedo hacer nada. No, 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 no. Ya, qué, weón. No tenían nada, son maricas camperos que están ahí con unos huevones. Ah. Y te ama a mí si quieres, ¿no? No. No, 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 no. Ay, que me estaba en cambio sin respetar. Solo. No, no, no. ¿Tiene acertado? No, no, no. No, no, no. Qué asco, qué asco, esos camperos de ahí arriba, qué asco, qué asco, weón. No, 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 no. Sí. Sí.